Las elecciones del 2009, que tuvieron el resultado que tuvieron y que dieron lugar al aportecimiento posterior del Parque de Sama, que ya fue mencionado, fueron hechas, ocurrieron después de la aguda confrontación con un sector de poder que en aquel momento había sacado, había intentado inclusive ganar las calles, que fue el sector tradicional de la Argentina, de los productores más ricos de la pampa húmeda. Y fue una confrontación política que polarizó a Argentina. Y tuvimos en aquel momento una deserción, que fue la de Cobos, que impidió el apoyo parlamentario para que podamos ganar en aquellas circunstancias. Estas elecciones de medio término también ocurren después de dos fuertes momentos de confrontación. Uno que viene dándose permanentemente con los medios, con una ley de medios, que la Corte Suprema permanece inactiva respecto a su aprobación definitiva y que conlleva una política de fuerte confrontación sin todavía haberla poder resuelto en términos de poder tener la ley de medios. Y la otra es la fuerte confrontación en términos de la reforma judicial. Entonces, la dinámica política de la Argentina incluye a las elecciones, pero también incluye otras cosas que se vienen dando y que en determinados momentos pueden tener determinado nivel de expresión. Pero de algún modo, y esto no quiere ser una explicación, simplemente es hacer algún análisis de similitud respecto de la situación, pero de algún modo, estas dinámicas políticas que están dadas en los países como en los nuestros tienen un fluir y unos cambios que no necesariamente permite que se las analice como las elecciones de medio término de otros países en términos de lo que pueden significar hacia el futuro. Esto, digamos, me parece que tiene que estar incorporado como elemento para tener en cuenta. Ahora, esta confrontación, este nivel, esta lógica de la confrontación que nosotros tenemos integrada en el país, está absolutamente ligada a la continuidad del proyecto de cambio. El proyecto de cambio en la Argentina y el surgimiento del kirchnerismo con una reafirmación a partir del combate de la 125. Yo quiero traer acá, cuando Néstor vino al tercer piso acá, ¿no? En el tercer piso. Y dijo en aquella reunión donde estábamos mal, había dicho, dijo, bueno, lo que logramos con esto, la gran victoria de lo que está pasando al margen de que ganemos un honor a la 125, es la reafirmación de un determinado proyecto, una determinada política y la separación entre los que están de un lado y los que están del otro lado. Y esto me parece a mí que es importante en términos de poder leer en la actualidad para sacar algunas conclusiones de que algunas cuestiones en términos de cómo seguir hacia adelante requieren una reafirmación en términos de la lógica de la política que se viene sentando en la Argentina. Porque esta idea de las transformaciones y de la confrontación con los sectores de poder ha significado en la Argentina la recuperación de la política. Ahora, creo que una de las cuestiones importantes de analizar alrededor de lo que ha ocurrido en estas elecciones, en el periodo previo, es que se ha desplazado, ha habido distintos discursos. Un discurso que centró en lo que yo digo de ese desmedidamiento permanente en relación a los temas agitados de la inflación, la seguridad, la corrupción, estas cuestiones sobre las cuales abstractamente, porque lo hacen de esa manera, se construye un todo y en esto jugó un papel central el programa de la Nata. Sin embargo, merece una distinción la aparición del discurso de Massa, el no discurso político de Massa, el discurso despolitizador de Massa, unido a la idea de la conciliación que opone a las lógicas de la confrontación, como un discurso que quiere convocar al apaciguamiento sobre la base de la despolitización y del final de una época de la política en la Argentina. Esta cuestión puede pegar en términos de cierta fatiga que puede haber en relación a las confrontaciones que están emprendidas y que todavía no están resueltas y que hay que continuar en la misma senda, porque eso es la política, bregar por la consecución de los objetivos que se persigue en un determinado proyecto y no hacer como hace Massa, que es el intento de leer que es lo que puede ofrecerle a la gente para despolitizarla, ocultando lo que realmente piensa y en función de dialogar únicamente con quienes él piensa que la política se discute, que es con los factores de poder. Y esto no es Massa, este es un conjunto político que está surgiendo hoy en la Argentina y no solamente en la Argentina, es una forma de reconstruir, de reconstruir otra, de regresar a otro momento político, terminando con esta instancia de construcción de una política nueva en América Latina. Porque no es solamente en la Argentina donde ocurre el fenómeno de la presencia de un conjunto de personajes o corrientes que participaron en primera instancia, en primera instancia de un proyecto de transformación y que se corren del otro lado. Esto en general, en las instancias latinoamericanas, pareciera ser que lo que se va imponiendo es la idea por parte de los que han sido derrotados, los proyectos neoliberales que han sido derrotados, de que no pueden recomponer políticamente por sí otras instancias políticas y entonces hay construcciones de fracturas por derecha de los movimientos populares que se fueron imponiendo durante la década pasada. Yo quiero plantear la cuestión, digo, hacer algunos nombres, porque me parece que es necesario hacerlo. Bueno, Massa fue jefe de gabinete, pero allí están Redrado, que fue presidente del Banco Central. Y hay que señalar que Redrado fue el presidente del Banco Central que se resistió a hacer las transformaciones del Banco Central cuando nuestro gobierno decidió hacer las transformaciones del Banco Central. Hay que decir que ahora lo presentan a La Habana como el gran pensador de la economía. Sin embargo, La Habana fue el ministro que en el año 2005 dijo que había que terminar con esos niveles de crecimiento de la economía porque las posibilidades de crecimiento de la economía estaban liquidadas. Que hablaba de que se había llegado a momentos de plena ocupación y que por lo tanto el centro de la política tenía que ser una política de carácter antiinflacionario, buscando las políticas de regulación del salario y que tiene en su cabeza otro modelo de país. De manera que hay una construcción de la despolitización de la Argentina con gente retirada, con gente que desertó, con gente que se fue a otro lado y no aparece con un discurso claro, pero está siendo convocada desde un lugar en donde, y esto es muy importante, porque tiene que ver con la fortaleza con la cual todavía nosotros, o la base con la cual nosotros contamos, que es reivindicarse como los genuinos portadores de los ideales iniciales del proyecto cuando son todos los contrarios. O sea, no hay una conversión real de ellos, pero no hay una conversión en la manifestación. Pretenden reclamarse como portadores del verdadero kirchnerismo. En realidad, este es el discurso con el cual trabajó permanentemente Alberto Fernández desde que se retiró de ser jefe de gabinete del gobierno. Y esta es la construcción de un proyecto de este carácter que los medios también leyeron, y lo leen, de que es un proyecto que tiene otra dinámica y otras posibilidades de construir masa crítica. En Medilan, con los que largan la parva de críticas y quiere construir con aquellos que se reclaman sensatos despolitizadores de la Argentina y llaman a lo que es la destrucción de la política, que es la idea de la conciliación. Yo creo que nosotros tenemos que reforzar las batallas, y creo que esto lo tenemos claro nosotros, y está claro también en quien conduce el proyecto, las batallas que hemos emprendido en términos de la transformación de la Argentina. Y coincido con los convenios que manifiestan de que para dar esas batallas hay que reflexionar sobre lo ocurrido en términos de realizar las correcciones necesarias que nos permitan avanzar hacia revertir el retroceso de cifras que se dieron en las PASO y reconquistar hacia octubre una situación mejor y aún mejor hacia las elecciones del 2015, pensando que las elecciones del 2015 van a ser un gran desafío para la continuidad del proyecto que sólo puede continuar si se profundiza en la misma dirección. La idea esta requiere de seguir pensando en un proyecto en una Argentina donde hay una disputa, y en la disputa es necesario construir mayoría crítica. Y hay que tener la inteligencia para construir esa mayoría crítica ampliando, que haya más multiplicidad, pero también esa multiplicidad construirla en el marco de la permanencia y profundización de una hegemonía que marcha a continuar con el movimiento de cambios en la Argentina y participando en el cambio en Latinoamérica. Quiero cerrar con esto. El discurso de masa incluye permanentemente la frase hecha de que Argentina no es ni Venezuela ni Brasil. Este es un discurso divisionista en términos de Latinoamérica. Lo que está diciendo no es que no somos ni Venezuela ni Brasil, significa ir con la idea de la patria latinoamericana, de fomentar un estilo de nacionalismo chauvinista que se dirige a nuestros vecinos y de favorecer la hegemonía norteamericana y el panamericanismo latinoamericano. Con lo cual, no hay que subestimar lo que representa el nacimiento de esa fuerza aquí, como escapulidad en Venezuela y como algunos acontecimientos que están ocurriendo, no me refiero a las movilizaciones en particular, que es un análisis más de otro carácter, pero algunas dinámicas de los debates que se dan dentro también de la política brasileña. Hay un incremento del activismo norteamericano en la región. Esto no es ajeno a las ocurrencias políticas en nuestro país. Y yo creo entonces que a partir sabemos y escuchamos y yo comparto tanto el espíritu de dar la batalla como la necesidad de tener la inteligencia para introducir las ratificaciones que siempre son necesarias después de un retroceso. Pero también comparto un compromiso definitivo en términos de marchar para militar la continuidad de este proyecto. Nunca los futuros están asegurados, pero con la vocación de consecuencia de lo que realmente queremos seguir avanzando en la misma dirección y con la crítica y el juicio necesario respecto de quienes desertan y se van a la fuerza construida sobre la base de las instituciones del proyecto y tratando de aprovechar un momento donde las circunstancias son difíciles. Entonces, adelante compañeros, hay que profundizar el proyecto a reparar el avance del mismo militar para que se corrijan errores que deben de ser corregidos y para que se continúen avanzando en la dirección de las transformaciones de la Argentina y para reivindicar lo más apreciado de este proyecto, que es la dignidad y autonomía que la Argentina tiene. La dignidad y la autonomía y la autonomía. Y no me deja de pasar por mis ojos en este momento cuánto me pongo contento cuando la veo a la Presidenta de la Nación en los foros internacionales confrontar a los foros centrales. Y también me pasa por mis ojos la respuesta que me va a dar si en algún momento triste me toca ver a todos estos que se fueron del otro lado ir a darse la mano por los referentes de los Estados Unidos para rogarles crédito y endeudar a la Argentina de vuelta.